No ¡No! ¡A dónde le va! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, qué caro! ¡No! ¡Qué tal iba el bolso! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No tiros de dolores! ¡No, no, no muerto! ¡No muerto! ¡No! ¡Me encantan mis cosas! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Ay, qué caro! ¡Aaah! 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 ¡Ay, qué caro! ¡Por favor, qué caro! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, Lore! ¡Lore! ¡Ay, qué horror! ¡Ya apagó! ¡Ya apagó! ¡Aaah! ¡Ya te he oído! ¡Ay, loco! ¡Oye, oye, oye! ¡Las llaves! ¡Lore! ¡Las llaves! ¡Tengan las llaves! ¡Las llaves! ¡En serio! ¡No tengo las llaves! ¡Sí! Tío, la gente se... ¡Quita! ¡Quita! ¡Que se han quedado la piel! ¡Tanquilo! ¡Se han quedado la piel! ¡No, no, no! ¡No te he oído! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! ¡Me meo! ¡Tía, que se me han quedado las piernas! ¡Pero por qué grito! ¡Tío, mira, llorando! ¡No puedo! ¡Me meo! ¡Ay, por Dios! O sea, yo estaba haciendo ya la risa sorda de la... ¡Yo tengo una barca! ¡Vamos! 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 ¡Alejandra ha perdido la llave, señora Machila! ¡Alejandra ha perdido la llave! ¡Ah! ¡Que esto encima se ve lo que estás haciendo! ¡Mira! ¡Mira bien! ¡Pues nada! ¡Aquí estamos! ¡Llámale a tu pareja! ¡Yo lo he llamado ahora, pero verás como... ¡Ven! ¡Por Dios! Este... O sea, si está aquí haciendo esto... ...en el parque de atracción este... ...que es una opción... ¡No puedo! Bueno, y esto ha sido todo por hoy... ...en City in River... ...por todo.